En la ciudad locura, en el pueblo aburrimiento En la soledad, en los miedos, con la gente distracción Muchos caminos pa'l que anda despierto, menos problemas pa'l despreocupar Muchos caminos pa'l que anda despierto, menos problemas pa'l despreocupar De un lado fría, comodidad, al otro rascando pa' zafar De un lado fría, comodidad, al otro rascando pa' zafar La casualidad no existe Seguro que algo está buscando La suerte tampoco Eso fue por vos Al sur los pies fríos, al norte descalzos de pobreza Al sur los pies fríos, al norte descalzos de pobreza Achanchao por la rutina o aturdido por los cambios Achanchao por la rutina o aturdido por los cambios Cantos a la pacha en el bar Y otros embriagados en el mar Y otros embriagados en el mar Marcha en el pucará Marcha en el pucará Coyas en Ibiza Música en las calles Girada en el pucará Música en las calles Girada en el pucará Achanchao por la rutina o aturdido por los cambios De un lado fría, comodidad, al otro rascando pa' zafar Música en las calles Grrrr Aguardante Primera Música en las calles Gracias.